Alguien me dijo que los sueños se cumplen cuando trabajas para eso. Esa frase me mantuvo fuerte cuando dejé mi casa, mis viejos, mis amigos. Cuando dejé todo para hacerlo realidad. Acá aprendí que esta camiseta representa valores que van más allá del fútbol. Porque el respeto, el compromiso y el esfuerzo me empujaron al lugar donde siempre quise estar. No se trataba de llegar a primera, se trataba de llegar a primera acá, con estos colores. Por la gente y por todos los que amenazaron el día que me fui, para volver con la gloria. Siempre me pregunté si estaba preparado para defender la historia de este club. Ahora me di cuenta que nací para eso. Gracias. 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 Gracias.